Como senador dijo muchas cosas, no le quiero recordar. A veces pienso que lo pusieron en ese puesto para liquidarlo políticamente. Nunca he visto un ministro del interior que tenga rédito político. Es la tumba de los CRA. Abonomi lo criticaba justamente cuando él decía del tema de las cifras que se engrosaban por el narcotráfico y la pelea entre bandas. Ahora se repite el mismo discurso quienes estaban en aquel momento en la oposición. Abonomi era un kamikaze con un coraje terrible. Y tarco capaz de pelear con... Aguantó 10 años no sé cómo. Un héroe. Un héroe. Puede ser que algún día lo reconozca. Pero el lugar es bravo. Sería bueno que tuviéramos la honradez intelectual de reconocerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!